Nos han dicho que el enamoramiento es una ilusión que pasa, una idealización, que lo real viene después. Y puedo asegurar por experiencia propia que el enamoramiento es lo único real y que todo lo demás es la ilusión. Estos conceptos son una manipulación y una forma también de manipularnos, porque el día que se descubra esto no quedan más matrimonios, no quedan más familias. La existencia nos regala la magia de la niñez, nos regala el ensueño del enamoramiento para luego olvidarlo. La existencia entera está en este mismo ensueño, es su naturaleza y es la expresión de toda la naturaleza. Lo expresa en cada forma, cada sonido, cada color, lo expresa en los aromas de cada estación del año. El romance debe ser un sueño y que son las parejas sino descubridores y aventureros en ese romance. No comprender la identidad plena de la existencia es conformarnos a mucho menos que nuestra plenitud. Es adaptarnos a algo mucho menor a lo que somos, es vivir una falsa identidad. Las emociones no son nuestras, son las cimas más elevadas de la fuente que nos crean. Son la guía, el maestro y el camino. El secreto del amor era aquello que todos renuncian. Tu enamoramiento. Si quieres profundizar más en esta información te invito a seguirme.